Lilia Prado nació el 30 de marzo del año 1928 en la localidad mexicana de Zaguayo, Michoacán, hija de Ramiro Amés Juan Oboa y de María Luisa Prado González. Tenía dos hermanas llamadas Marisa y Guillermina. Desde su adolescencia, Lilia pretendió dedicarse al mundo del espectáculo a pesar de contar con la oposición de su familia. Para ser independiente económicamente y traspasar por un colegio religioso de Ciudad de México, comenzó a trabajar como telefonista. Después de ser descubierta por un productor, Lilia debutó sin acreditar en el cine en la segunda mitad de los años 40, pudiendo ser vista en La Barca de Oro, de 1947, película con Pedro Infante y Sofía Álvarez, o en Soy Charro de Rancho Grande, también de 1947 y otra película con la misma pareja como protagonista. Esta hermosa mujer fue conocida por tener las piernas más bonitas de México.